Con la que está cayendo, 28 mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Quien está en política, aunque solo sea por responsabilidad que tiene que ser y por dignidad, lo que tiene que hacer, lo que debe de hacer, es mantener una actitud de defensa de los derechos y las libertades de las personas, pero en particular de los derechos y las libertades de las mujeres. La señora Isahar debe pedir disculpas y, desde luego, debiera limitir de su cargo político, porque alguien así, desde luego, no nos representa. No es posible que día sí y otro también tengamos que estar denunciando los atentados a la dignidad de las mujeres por parte del Partido Popular. No puede ser que, a falta de argumentos políticos, los señores y señoras del Partido Popular de Jaén sea el caso de la señora Isahar Linares se despache agrediendo verbalmente a las mujeres, en este caso a una concejala, la lengua muy larga y la falda muy corta. Pero da igual, si va dirigida a una concejala. En definitiva, atenta contra la dignidad de todas las mujeres. Comentarios machistas que se suman a las declaraciones de este PP de Jaén reincidente compulsivo en declaraciones machistas, como digo, porque hace unos meses el secretario general de esa formación dijo públicamente que la mujer y el papel hasta el culo le ha de ver. Y a esto también tenemos que sumarle las palabras del alcalde de la Guardia, Juan Murillo, cuando dijo que las faldas están para quitarlas, que es lo que hacen los hombres. Gracias. 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 Gracias.